¡Hola Catwalkers! Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a Catwalk. Ya sé que están ansiosos porque empiece la semana especial de Minitips y como ya saben que a mí me encantan las sorpresas, les traigo un adelanto de lo que viene en cada uno. Vienen estos bowls hechos de estambre, un portabrochas hecho de materiales reciclados, estas lindísimas cajitas de regalo recicladas de cartón de leche, estos corazoncitos perfumados, este hermoso florero estilo vintage con florecitas de papel, este portarretratos decorado con washi tape y esta lindísima bolsita de noche reciclada. Esta semana especial de Minitips dará inicio el martes 10 de noviembre y termina el 16 de noviembre. Para elegir el orden de los videos vamos a hacerlo por votación. Al final de este videíto te voy a estar dejando las 7 opciones para que vayas y le des clic a tu Minitip favorito. Inmediatamente te va a aparecer otro videíto y a ese video le vas a dar like. Va a ganar el que más likes tenga. También recuerda que voy a estar compartiendo los resultados de las votaciones en tiempo real en mi Facebook, Twitter e Instagram para que vayan siguiendo todas sus votaciones y elecciones. También ahí va a haber más zaprecitas, así que estén al pendiente. Recuerda compartir este video con Catwalkers y con tus amigos, aunque no sean Catwalkers, vamos a ser los Catwalkers también para que se enteren de esta semana especial de Minitips y estén al pendiente de esta votación. Pues bueno, mis Catwalkers, ese es el aviso que les tenía. Espero que les guste esta semana especial de Minitips. Vayan y voten por su Minitip favorito. Esto es todo, yo me despido. Yo soy Alexa. Adiós. ¡Ey! ¿Sigues aquí? Regresa a los enlaces y vota por tu favorito. Adiós.